La Comisión y el Plenario de Diputados, el proyecto de ley que plantea la obligatoriedad de los debates presidenciales, el mismo tuvo modificaciones por parte de la bancada del Frente Amplio, con el objetivo de ayudar a que el ciudadano tenga mejores posibilidades de resolver. Y vamos a hablar con el impulsor de este proyecto, con el diputado y líder de Unión de Izquierda Republicana, UNIR, Fernando Amado. Buenos días, Fernando, gracias por venir. A pesar de Juanchi, te tenemos acá en la mesa. Sí, claro. Buen día, Fernando, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? No tenés chance de guancarme de nada. Más abajo no se puede ir, más abajo no se puede estar, decía Cato. Mi barrancador con tu más. Salvo que me des un golpe de estado. Que te queme un libro tuyo. Dale tiempo. Puede ser. Dale tiempo. ¿Para qué? A que vienes a tu cara ahí. El unir por el unir. Estoy hablando con gente, exactamente, es cambiarle una letra. Una R. Unir. El de Rivera y Ponce cuando quieras acordar vas ahí. Unir. Bien, bueno, vamos a hablar en serio, vamos a hablar de estos debates presidenciales. El Partido Nacional pidió postergar la aprobación. ¿Qué es lo que pidió? No, a mí me pareció de orden lo que pidió Pablo Adala, el diputado Pablo Adala. Digo, del momento que hubo modificaciones que planteó el Frente Amplio, ¿no? Es decir, por ejemplo, una de las modificaciones es incluir el ciclo departamental. Es decir, eso no estaba previsto en el proyecto que... Claro, era la de octubre, balotaje en tal caso. Era octubre y balotaje. Punto. Y ahora pidieron entonces las departamentales en mayo. Sí, este... O sea, de no querer discutir nadie, ahora discutimos en todas las... Ahora discutimos todo el ciclo. Está bien, es bueno, es saludable. A mí me parece saludable, pero es cierto también que es mucho más engorroso, porque no nos olvidemos que el ciclo departamental, primero que tiene 19 realidades, pero además, por partido puede haber hasta tres candidatos. Claro. Es decir, no es como en la elección nacional, en donde es un partido único por candidato. Terminás en un debate de 12 personas. Tiene una logística que esta semana iban a, sobre todo quienes tienen más experiencia, tratar de afinar, digamos, la propuesta del Frente Amplio y ver si es viable. Y si no, descartarla. Es decir, lo que sí está claro es... O sea, que esto no tranque... No, 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 no. Y no, 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 no. Exactamente. Lo de octubre y noviembre, está claro, está arriba de la mesa. ¿Y qué es lo que se plantea? Hay voluntad política de distintos partidos, quizá no de todos los legisladores, ¿no? Pero, es decir, hay legisladores de todos los partidos que han manifestado su acuerdo con el proyecto. O sea, que los votos están. O sea, que están los votos, y no son solo los votos del Frente Amplio, el mío y alguno más, sino que hay una cantidad de legisladores del Partido Nacional que se han pronunciado a favor, del Partido Colorado, es decir, salvo que den una vuelta copernicana de 180 grados, yo cuando estaba en el Partido Colorado, estaban a favor del proyecto. Es decir, supongo que van a estar a favor en términos generales. El Partido Independiente está de acuerdo, de hecho, con Iván Posada pulimos uno de los artículos, Unidad Popular y Rubio también está de acuerdo. Va a salir. ¿Y los criterios son de las elecciones anteriores? No, hay un criterio mixto. ¿Por qué? Porque se entendió al final que era injusto tomar solo uno u otro, porque si se tomaba solo el del criterio de los que ya habían participado o el de la representación parlamentaria, bueno, se dejaba de lado una cantidad de partidos nuevos, una cantidad de partidos chicos, que se les llaman chicos, y era injusto. Y por otro lado, también era injusto, de alguna manera, una igualación a partir solo del insumo de lo que fue la última elección interna. Por tanto, el sistema es, en realidad, bien sencillo. Es decir, todos los partidos políticos que ya participaron en elecciones nacionales y que participaron en la elección de octubre de 2014, se arma un ranking de cómo salieron según sus votos, y ahí salen los cruces mano a mano de los debates. Martínez, la calle Pou, es decir, Talvin, Colmieres, el candidato de Unidad Popular con el del Peri, porque no es el tema de haber llegado al Parlamento, es el tema de haber participado y según los votos, los cruces. Y lo mismo sucede con aquellos partidos nuevos, que van a tener la misma oportunidad de debate, de visibilidad, de cadena nacional, etcétera, etcétera, pero con Vindicol Novik. Pero ordenados según el único registro que tenemos electoral, que es la interna. Entonces, cuando memoria, el primer debate sería Cabildo Abierto y Partido de la Gente. Lo armó la AUF el reglamento, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? Lo armó la AUF el reglamento. ¿Es sencillo? No, ya sé que es sencillo. Igual me maría un poco. ¿Quién es un sorteo? No, y además no había otros. Y si no llamamos yo a Abelán. ¿Por qué no ordenarlos por el resultado de la interna? ¿Eh? ¿Por qué no ordenarlos por el resultado de la interna? Bueno, porque ahí se creyó que era injusto con otros partidos que tienen una trayectoria, un peso histórico, han tenido otros margens de votación. Sabemos que las internas no son, a veces, para todos los partidos lo mismo. No, es para claro que no. Es decir, el Partido Independiente es el ejemplo, creo, más claro. O sea, el Partido Independiente, en términos históricos, ha votado muy poco en las elecciones internas, pero después, en octubre, termina teniendo votaciones muy por encima, ¿no? Entonces, el antecedente previo es que la interna había votado algo así como 2.000, 3.000 votos, ¿no? Y después sacó 70.000, ¿no? Entonces, nos pareció un criterio más ajustado, el de decir, bueno, a ver, un sistema mixto. Una cosa que no quedó claro, Talvi no podría debatir con Martínez, entonces. O sea, por supuesto que puede debatir. Esto es el debate obligatorio. No, estoy hablando de la obligatoriedad. Sí, en la obligatoriedad. En este proyecto. En este proyecto, que lo que pretende es por lo menos garantizarle a los ciudadanos que haya un debate por candidato de cara a la elección, no porque no se cruza en este caso, capaz que se cruza en la próxima elección. Pero es raro, ¿eh? Es raro. ¿Por qué no debatir los tres que van arriba? Y que tienen posibilidad. Pueden hacer. No las obligatorias. No, pero estoy hablando de las obligatorias. Sí, sí, después quieren debatir, no sé, en todos lados, que lo debatan. En Twitter, inclusive. Pero estoy hablando de los fundamentos de este proyecto obligatorio. No, es que los criterios son arbitrarios. Eso es lo primero que hay que decir. Es un criterio arbitrario. No, arbitrario sí, pero poco razonable más que arbitrario. Para la comisión fue el más razonable posible. Para lo que tenía que ver con intentar contemplar justicias, ¿no? O sentidos de justicia. Y por otro lado, acuerdos políticos para que esto salga. Porque también eso parte. No nos vamos a engañar. O sea, yo no voy a venir a decir, como escuchaba hace rato a mi colega, no quiero hablar de Sartori, si hablé de Sartori y todo... O sea, digo, es decir, hay cosas que tienen que ver con la negociación. ¿Por qué son mano a mano? Talvi, en este caso, debatería con Mieres. Sí, en este caso, sí. Con el que dijo que tiene prácticamente enormes coincidencias y prácticamente ninguna diferencia. Vamos a poder debatir dos personas que coinciden en todo. En los tres minutos cerramos el debate, mandamos la tanda y nos ponemos a mirar fútbol. Bueno, pero... Talvi quiere debatir con Martínez. O con Manini, capaz. O bueno, con Manini, claro. Pero con ese criterio lo que tendría que, digamos, inventarse o lograrse es una ecuación por la cual los partidos que sienten que en realidad ya son parte de lo mismo, ¿no? Es decir, me refiero al ejemplo que vos ponés. O sea, que vos decís, bueno, no lo digo yo, lo decís vos. Sí, no lo digo yo, lo dijo Talvi. O Talvi dice con Mieres tenemos casi todas coincidencias y con la calle PUC también. Bueno, en todo caso, mientras no tengan un lema común, pasa esto, que en realidad todos sabemos que cooperan. Acaban de romper los debates. No, acaban de romper los debates. No, todavía no lo votaron. No, todavía no lo votaron. Están por romper. Ojo, capaz que Talvi y Mieres les sirve debatir para marcar sus diferencias, sus... Claro, pero en la arbitrariedad que vos mismo reconoces, se da, y los ejemplos de estas elecciones lo muestran, que de repente los debates no son los que tienen más sentido, que de repente esto favorece más a unos que a otros de la manera que está armada, que de repente aparece un partido como el Cabildo Abierto y no tiene un debate acorde a la expresión electoral que por lo menos demostró en las internas y que parece proyectar en las encuestas. Fernando, y todo... Y termina debatiendo con Novik porque... Pero podría haber terminado debatiendo con Salle cuando fue un partido muchísimo más votado. En esa arbitrariedad que entiendo que de alguna manera hay que definir la regla, terminás formalizando una manera de hacer los debates que puede ser excusa para no hacer otros, además. Mirá, yo ya debatí ante la ciudadanía. Sí, ya está. Y que de alguna manera limita la posibilidad de que se den debates más naturales entre posiciones más enfrentadas. No, es que se habla mucho del modelo de dos países y en realidad ahí los únicos que están realmente enfrentados son los dos primeros. Sí. Tengo miedo de que pase eso. Está bien, yo tengo miedo de que no haya ningún debate. Sí, es lo que pasó, es lo que venía pasando. Ese es el miedo, por eso está el proyecto y por eso está la iniciativa. O sea, acá aseguramos que debates va a haber y que además, a ver, está bien que Talvi quiera debatir con Martínez, no sé. Ahora, por ahora y desde hace mucho tiempo, lo que está claro es que el claro y contundente rival de Martínez es la calle Pau. Sí, sí. En ese caso serviría. Entonces, ¿cuál es el debate? Es muy arbitrario. ¿Cuál es el debate que supuestamente es el que interesa más? Sí. El de los que van a ser presidentes. Sí, sí. Si se cambiaran las encuestas. Pero ese debate se va a dar después. Ese debate se va a dar. Lo que pasa es que nosotros no podemos legislar en base a encuestas. No, está bien. Entonces, podemos legislar en base a datos. Ahí hay una duda con lo que planteaba Juanchi. Dale. Porque en la segunda vuelta debaten también los dos. Sí. Entonces, debaten primero y segundo y después primero y segundo de vuelta. Sí. ¿No sería mejor hacia octubre que debatan tres o cuatro? Porque ahí la gente está diciendo, ¿quién clasifica? Bueno, parte de la negociación es que el Frente Amplio lo que no quiere es... No quiere que haya cinco contra uno. Claro, no quiere... Y no, y en realidad, es decir, hace dos meses los partidos tradicionales te decían que eso estaba mal. ¿Por qué? Porque, bueno, en los mejores países se debate de a diez y no sé cuánto y no sé qué, no sé cuánto. Hoy ya no te lo cuestionan. Porque, de alguna manera, después de la interna, hubo una salida de clóset, ¿no? Es decir, hubo una salida de clóset en donde todo aquello que se decía, no, es decir, yo soy un partido, él es otro, él es otro, somos distintos, no sé cuánto, no sé qué, pasó a ser distinto. El partido, Talvi, agarró la bandera de decir, bueno, acá vamos a abonar juntos nosotros tres, Mieres, la calle Pobulló, etcétera, etcétera. Entonces, ni siquiera ahora, en la comisión o cuando hemos estado trabajando el proyecto, ha sido un problema el tema del debate mano a mano. Fernando, ¿y esto se va a transmitir en cadena? Esto está previsto que se tramite en cadena. ¿Todos los debates? Es algo que se planteó ayer, lo planteé yo, la posibilidad de que los primeros debates de la primera vuelta no sean en cadena, sí que los organice Televisión Nacional, los medios públicos y que, obviamente, estén cedidos gratuitamente a todos los canales que quieran retransmitirlos. Digo por aquello de la atomización de las cadenas en la población, ¿no? Y que el que sí sea obligatorio transmitir en cadena nacional sea el de Balotage. Es decir, yo propuse eso ayer, vamos a ver si termina, digamos, yendo hacia el lado que yo propuse o termina... ¿Se va a reglamentar también cómo va a ser el debate en sí? Bueno, ahí lo que sí está claro es que va a haber X cantidad de bloques, eso lo va a definir la Corte Electoral, que es la que se encarga de organizar el debate en sí mismo. Lo que sí va a quedar claro en la ley es que va a haber alguien que oficia de moderador, que lo que hace es dar la palabra, tomar el tiempo, etcétera, etcétera. Y va a haber un panel de tres periodistas que van a ir siendo seleccionados por APU, de distintos medios, que lo que van a hacer es seguir el debate atentamente durante los distintos bloques temáticos y el último bloque es libre. Y en ese debate, en ese bloque libre, hay un protagonismo de los periodistas central en el cual se habilita la pregunta, la repregunta, lo que el candidato no quiso contestar. O sea, para que sea un debate y no sea que yo vengo y me enfrento a la Cámara y en realidad ya vengo armado y leo lo que quiero decir y vos me decís, no sé qué, lo que hiciste. Y yo hago, bueno, existís y sigo hablándole a la Cámara. Es decir, para que haya también debate y que los periodistas sean una pieza fundamental por su profesionalidad y por, digamos, su capacidad, es que está previsto un último bloque. ¿Y entre quienes debaten también pueden intercambiarse, o sea, interrumpirse, por ejemplo? Sí, sí. También. Sí, también. Claro. Eso está previsto. Bien, y Fernando, ¿qué pasa si alguien no va? ¿Hay sanción? Bueno, sí, sí, la sanción, yo peleé mucho porque la sanción quedara firme la original y quedó firme la original. En eso hay acuerdo y la original es que aquel partido, aquel candidato que no vaya a debatir, su partido no cobra el dinero que obtuvo por los votos obtenidos. O sea, es una sanción muy dura, porque forma parte del financiamiento de los partidos políticos fundamental. Entonces, es decir, está bravo no ir a debatir, saludo que tenga la espalda muy ancha, ¿no? Obvio. Fernando, ¿en qué está tu futuro político? Ahora estoy trabajando en esto. Lo que es cierto es que hay tiempos políticos, es cierto que estamos dentro de unos días por entrar en los últimos 100 días antes de la elección nacional. Unión Dijerla Republicana no va a dejar de tomar postura, es decir, ustedes me conocen, saben lo que ha sido la trayectoria nuestra, nunca le hemos sacado el cuerpo a las decisiones, en criollo nunca le hemos sacado el culo a la jeringa, y vamos a decidir nuestro futuro político con claridad, con honestidad, con frontalidad. ¿Te reuniste con Talvi, tuviste conversaciones con Talvi? No, no, con Vergara. Es decir, he hablado con ellos, nunca hablé con Vergara. Y Fernando, y de estos dos espacios que parecen ser los que están en decisión en la próxima elección, ¿no? El Frente Amplio y este espacio que en principio seguramente integran el Partido Independiente, el Partido Colorado y el Partido Nacional, que hoy es el que encabeza las encuestas. ¿De quién te sentís más cerca? Estamos trabajando, o sea, lo estamos discutiendo internamente. Es decir... Están en el medio entre los dos. No, si algo, es decir, nosotros somos muy viscerales, somos muy quizás espontáneos, y ustedes nos conocen, o sea, no andamos diciendo gre, gre, para decir Gregorio, nunca, ¿no? Y capaz que eso nos ha traído muchos problemas, ¿no? Políticos. Esta no va a ser la excepción. Cuando tengamos la decisión, la vamos a decir y ustedes se van a dejar. En el centro de esos dos espacios tenés muchas coincidencias, en los extremos pocas, casi ninguna. Sin duda, lo que pasa es que, es decir, hablando un poco de lo que decís, estribando con el Juanchi, lamentablemente, ¿verdad? Nosotros apostábamos, y era nuestro gran sueño y convicción política, de que pudiera existir una alternativa a la polarización. Pero, claramente, es decir, uno no puede ser más realista que el rey. No hay alternativa a la polarización. El Uruguay está partido al medio, ¿está? Y por tanto, es decir, el único, digamos, socio que teníamos en eso, que era el Partido Independiente, bueno, tomó otra decisión. Política legítima. Dijiste jeringa en televisión. Hay que cuidar el lenguaje, ¿no? Dijiste no sé qué, la jeringa... Las cosas que habrá dicho vos en la televisión, y en radio ni te digo. Fernando, te pregunté por qué, no sé, había un rumor que te estabas reuniendo con Talvi, y es una postura distinta a lo que te quejabas del Partido Colorado. Cuando vos te fuiste dijiste, los vallistas no están en el Partido Colorado. Ahora, también haces una diferenciación en el vallismo, en los diferentes vallismos del Partido Colorado, pero decís, Talvi es Jorge Valle y no Valle de Ordóñez. Es decir, con Talvi no he hablado. Claro, tengo excelente relación con gente que trabaja con Talvi. Con Adrián Peña, con Ope Pasquet, es decir, incluso algunos los considero amigos, más allá de la política. Y los creo gente muy valiosa para el sistema político. ¿Y cómo de afuera lo que pasó en el Partido Colorado? De hecho, hasta Pancho Garnazza trabaja con Talvi. ¿Cómo ves de afuera ahora lo que pasó en el Partido Colorado? Ah, yo creo que lo de Talvi fue un batacazo. O sea, hay que ser conscientes de que no estaba previsto, creo que, en ningún pronóstico del ecosistema, llamémosle, político y partidario, de que Talvi lograra, con su tozudez, llamémosle, pero bien entendida, de haber dicho, bueno, no, yo no acuerdo con el sanguinetismo, aunque me garantice la victoria, yo sigo para adelante con mi fórmula, que muchas veces eso fue calificado, digamos, de una actitud más engreída, engreída, de soberbia, suicida, un error político, bueno, no lo fue. Es decir, logró consolidarse como líder del Partido Colorado, holgadamente, y dependerá de él el rumbo que le da el Partido Colorado de acá a octubre y dependerá de él también, digamos, qué tanto vallismo haya de qué valle. Porque eso también es un tema que pasamos hablando de vallismo, pero confundimos todos los vallismos, ¿no? Y parece que hay solo un vallismo cuando en realidad hay vallismos que son las antítesis. Entonces, esa es una discusión que está arriba de la mesa. Fernando Amado, muchísimas gracias. Muchas gracias. Se va a ser bien. Actualizamos los datos del tiempo. Actualizamos los datos.